Hola que tal mi querido familia bolivarista, iniciamos un nuevo día, hoy juega nuestra selección, así que vamos ya con la actualidad del día de hoy. 10 días después y tras realizarse nuevas pruebas PCR por la mañana, nuestros jugadores por fin volvieron a los entrenamientos el día de ayer por la tarde. 15 fueron los futbolistas que se hicieron presentes en Tembladrani, incluidos los jóvenes Eduardo Álvarez y Lucas Chávez, quienes formaban parte del primer grupo de los 14 positivos de la Preprofesional. Como digo, 15 fueron los futbolistas que se pusieron a las órdenes del entrenador Antonio Carlos Zago, que viene previsto realizar trabajos de un único turno hasta el retorno de nuestra competición. Hoy lo hará en horas de la tarde, mientras que para el fin de semana está previsto que se entrene en horas de la mañana para preparar lo que será la vuelta de nuestro campeonato, que en nuestro caso será recibiendo a San José en el Hernando Siles, aunque también hay que recordar que el Cuadro Santo mantiene su idea de retirarse de la competición si la Federación Boliviana de Fútbol no le ingresa los más de 400.000 dólares que según el directorio de San José les pertenece. Así que veremos cómo se soluciona esta situación, que se va dilatando en el tiempo, ya que llevamos con ese tema ya desde el inicio del campeonato. Ayer pudimos ver a distintos jugadores como César Martins, al Chavo Orellana, Álvaro Rey o Alberto Guitián, pero al igual que antes del parón por la selección evitaron hacer declaraciones a su salida del estadio de Tembladrani. Sí hemos podido saber que tras las nuevas pruebas PCR que se hicieron por la mañana no se presentaron nuevos casos positivos, por lo que finalmente se decidió entrenar por la tarde con nueve jugadores de la primera plantilla. Javier Rojas, César Martins, el Chavo Orellana, Hernán Rodríguez, Álvaro Rey, Álex Granel, César Menacho, Leo Baca y Jurgens Montenegro. Un jugador este último, por cierto, que no fue convocado con su selección debido, imagino, a los pocos minutos que ha estado disputando con nuestro club. Un jugador que tras su llegada contó con la confianza de Zago, pero que tras la vuelta del primer parón por las selecciones, fue perdiendo importancia en favor de Leo el Tanque Ramos, quien a base de goles se ha ganado un puesto en el once no titular. Un Leo Ramos que en las últimas horas habló y dijo que se siente muy cómodo en nuestra ciudad y que anhela ganar un título con nuestro club. Asimismo aseguró que hizo un gran esfuerzo para llegar a nuestra institución, sabedor de que es el más grande de Bolivia y que si Bolívar le pide que se quede, él estaría dispuesto a hacerlo. Recordemos que el argentino aún le pertenece al León de México y que llegó en condición de préstamo por un año a nuestro club. Veremos si entran los planes de Zago para la próxima temporada, aunque creo que será uno de los que abandone nuestra institución al finalizar el campeonato. Y con estas palabras vamos a pasar a la información de nuestra selección, quien esta noche a partir de las 20-30 horas se está enfrentando al combinado de Ecuador en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Ayer César Farias habló para los medios de prensa donde, fiel a su estilo, pidió a los aficionados que creamos en la selección y que no todo está perdido de cara a una posible clasificación al Mundial. Pero vamos con las palabras que dijo el venezolano. Lo primero es que nosotros tenemos que creérnoslas, tener un engredimiento positivo, creer en nosotros mismos, que nuestros jugadores se sientan grandes jugadores, que jueguen fútbol, que saquen toda su calidad fuera, que la implanten, que la impongan y que nosotros sepamos de que sea en Bolivia o sea fuera de Bolivia, en cualquier cancha, tenemos la capacidad de jugar. El jugador es un gran equipo, pero nosotros hemos demostrado que podemos sacar puntos de visitante y venimos creciendo futbolísticamente. Podemos hacer un juego colectivo, de buen fútbol, rápido, eficaz, con mucho orden, mucho orden para atacar, mucho orden para tenerla, mucho orden para defenderse. Y queremos sacar toda esa capacidad fuera. Hemos tenido una gran semana de trabajo, mucha disposición de nuestros jugadores. Hemos venido corriendo muchos detalles y creemos que es un momento para hacer un gran partido. Esto es fútbol y siempre es posible que suceda una circunstancia de esa, pero hoy Marcelo es el referente de la selección, se encuentra en buen momento, está muy feliz con sus compañeros y tiene toda la disposición de jugar todos los partidos. Si no pusiéramos al goleador de las eliminatorias, porque tiene una amarilla, pero desde hace muchos partidos está así, porque fue en su primer partido que jugó contra Argentina, seríamos también un poco esquivo a usar lo mejor que tenemos. Y también seguramente seríamos centro de muchas críticas por no utilizar a nuestra mejor pieza. Creo que mañana podemos mostrar buen fútbol, estamos convencidos de eso, hemos trabajado para ello y a partir de ahí queremos ir generando la posibilidad de sacar un gran resultado. No, dudas no tenemos ninguna. Lógicamente no vino Saavedra porque no estaba apto, no vino Bejarano porque no estaba apto, a partir de ahí tenemos a Moisés Villaruel con tarjeta amarilla, entonces después de eso todos son elegibles. Y también hemos preservado a algunos jugadores para los siguientes dos encuentros, manteniendonos en la altura de una forma sensata, de una forma dentro de que nosotros podríamos tener un equipo con un buen balance entre experiencia, juventud y poder asumir lo que es un partido de visitante y otro de local. Esto entra todo en juego, en una estrategia y la cual ojalá podamos dar certeza, pero lo que sí podemos decir es que lo hemos analizado profundamente, con criterio, con responsabilidad y estamos jugándonos mucho. Un César Farías que formaría con Lamp en portería, línea de 5 con los hermanos Sagredo abiertos por las bandas, Adrián Jusino, Luis Aquín y veremos si es Jairo Quintero el que completa esta línea defensiva ya que el jugador presentó algunas molestias en su tobillo derecho en el último entrenamiento. De no ser de la partida, su puesto sería ocupado por un jugador que estuvo en la órbita de nuestro club en el último mercado de fichajes, me refiero al defensa de Bisterman, Sebastián Reyes. Por delante de esta defensa de 5, 3 hombres, de León Justiniano, Boris Céspedes y Ramiro Vaca. De enganche estaría Henry Vaca y solo en punta de ataque Marcelo Martins. Partido duro el que nos espera esta noche en Guayaquil con un Ecuador que saldrá lanzada por el partido. Ha sido admitido su entrenador en rueda de prensa Gustavo Alfaro. Por la alineación que presentará Farías me espera un encuentro en el que tocará defender, defender y defender. Por mucho que diga el venezolano que saldrá por el encuentro, su alineación nos dice completamente lo contrario. Y tocará esperar alguna genialidad de Martins para ver si llega con peligro a la meta de Ecuador. Un Martins que en opinión personal no debería jugar hoy, ya que de ver una amarilla se perdería. Y el siguiente partido ante Perú en nuestra ciudad, partido que sí está obligado a ganar nuestra selección. Si queremos llegar con algo de posibilidad de clasificar al Mundial en las siguientes ventanas FIFA. Al finalizar el encuentro estaremos con un amplio análisis de lo que nos deje el partido de nuestra selección. Ya está aquí la actualidad del día de hoy. Mañana estaremos con más información de nuestro querido y amado Club Bolívar. No olviden suscribirse, como siempre digo. Bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas. Un fuerte abrazo, mi querida familia celeste. ¡Vamos, mi Bolivia! ¡Adiós! ¡Vamos, mi Bolivia! 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 ¡Vamos, mi Bolivia!